¿Para qué sirve la enfermedad? Y se desvaloriza por eso, sufre. Y hace años que él quisiera reunir a toda su familia y no puede. Y tiene, por ejemplo, a sus hijos en Bélgica, otros en España, otros en Argentina, otros en Estados Unidos. Y él no ve la hora de reunirse con todos para ser feliz. Y de pronto, cada vez que él se va a reunir con la familia o está por reunirse con la familia, algo ocurre. Y lo que él tanto desee y anhela no sucede. Él hace estrés, mucho estrés. Y ese tipo de estrés puede provocar una enfermedad, claro que sí. Ahora, supongamos que esa persona ahora está enferma. Por el mismo motivo, ¿no es cierto? Querer reunir a la familia, eso lo desvaloriza y bastante. En este caso, ahora toda la familia, sus hijos, se enteran de que su padre se enfermó. Entonces, el padre está en Argentina esperando que, obviamente, todos se reúnan en familia. Pero, ¿qué pasa? Que ahora los hijos viajan para visitar al padre enfermo. Cosa que jamás habían hecho porque, obviamente, ahí vemos la simbología del conflicto. La enfermedad sirve, por ejemplo, para atraer, en este caso, de este señor a sus hijos para que estén con él. Entonces, fíjate que ahí es una lectura que hacemos muchas veces de para qué sirve la enfermedad. Entonces, la enfermedad puede tener muchas utilidades. Por ejemplo, para reunir a toda la familia. Ahora la persona está en sillas de ruedas, está paralítico y ahora vienen todos a visitar a esa persona. Él logró lo que tanto quería, ¿verdad? Reunir a toda la familia. Pero, ¿cómo lo hizo? A través de la enfermedad. Así hacemos muchas veces las personas a través de la enfermedad, logramos conseguir cosas. O sea, no lo logramos en la fase de estrés, sí lo logramos en la fase de solución. ¿Se entiende lo que digo?